Amigos de Esportiva TV, estamos con Javier Gaitán. Javier, viene otra edición más del torneo Sayavedra, uno de los torneos ya referentes en México y viene lo mejor del tenis femenil. Sí, es del 3 al 9 de octubre, es una bolsa de 10 mil dólares, puntual para el ranking de la WTA. Y lo más importante es que es un torneo que se ha mantenido por muchos años. El club Sayavedra ha hecho un gran esfuerzo junto con sus marcas patrocinadoras Nestlé y Reunite que el evento crezca, que vengan muchas jugadoras, pero sobre todo ya confirmados Victoria Rodríguez y Marcela Zacarías que son los dos referentes del tenis mexicano, medallistas de Jospan Americanos y que han estado dentro de las 200 del mundo y eso garantiza un espectáculo de primer nivel. Siempre hemos tenido tribunas llenas y es un evento que hoy se consolida como uno de los mejores de México. Javier, la invitación a la gente que nos está viendo a través de nuestras plataformas digitales, el hecho de que Sayavedra ya lo conoce mucha gente, pero hay también público que está ávido de buen tenis y que no puede ver en el mes de octubre. Sí, sobre todo que es importante que se den cuenta que es entrada libre a todo el público en el acceso principal a Condado Sayavedra. Solo lo único que tienen que decir es que van al club de tenis, a la Casa Club, para que puedan ingresar a todo el condado y vean tenis de primer nivel. Esa entrada gratuita, ojalá y puedan traer a sus hijas, a sus hijos, que venga toda la familia. Es un espectáculo que va a estar de lunes, de lunes 3 al domingo 9, a partir de las 10 de la mañana y el último partido será a las 7 de la noche. Partidos todo el día y vamos a tener entre 12 y 15 países participando. Javier, finalmente, ¿qué decirle a la gente de este torneo? Sabemos por tu experiencia en cuestiones de organización, el hablar de la posición que tiene Sayavedra en torno a los demás torneos durante todo el año. Hoy día comparte honores el torneo del Internacional ITF Femenil del Club Sayavedra con el propio Abierto Mexicano, con el WTA de Monterrey. Hoy hay un torneo de 50 mil dólares en Tampico y hoy es uno de los 4 o 5 eventos más importantes del país por la tradición, por el trato a los jugadores y por la calidad de jugadoras que han participado a través de todos estos años. Hoy el Club Sayavedra pone un escaloncito más en la plataforma del tenis mexicano con la realización de este torneo internacional puntual para la WTA. Gracias Javier por estos minutos y seguimos aquí en la cobertura de esta conferencia de prensa del torneo Sayavedra, uno de los mejores torneos tenísticos a lo largo de año en el territorio nacional.